Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte en todo, tengo que colgar Y si al principio hubiera No, yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Te vas a olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte en todo, tengo que colar Gracias por ver el video